¡Chao, chao, buca, pollera! ¡Chao, chao, pollera! ¡Chao, pollera! ¡Chao, pollera! ¡Muchas gracias! Buenas noches, mis queridos los otros de este Perú grande y maravilloso que hoy llora la partida de uno de los futbolistas más talentosos y queridos que vistió la blanquirroja, toda una leyenda que por su picardía y alegría fue conocido como el Niño Terrible. Hoy el Perú entero llora la partida del extraordinario Roberto Chale. ¡Descanse en paz, maestro! Cuando muy jovencito, todavía chivolo, inició su carrera futbolística en el centro iqueño, Chale demostró tener pasta de crack, de ídolo. A los pocos años llega Universitario de Deportes, mi equipo, y formaría con Lucho Cruzado uno de los mejores mediocampos que la afición recuerde, llegando a la cúspide cuando en la mismísima Argentina, y en el lapso de 48 horas, la U con Chale y Cruzado, le sacó la chochoca a los poderosos cuadros de Racing de Avillanera y River Plate. Sin lugar a dudas, el recuerdo más vivo y memorable que toda la afición peruana tiene de él es cuando brilló en la bombonera mítico extranjero. ¡Gracias! 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 Y quedará para la posteridad aquella imagen del niño terrible poniendo la pelota en la cabeza del defensor argentino, Rulli, causando ira grande entre los grandes, querido maestro. Ay, doctor, yo no vi jugar a Roberto Chale, pero me han contado que paraba la pelota como los dioses. Así es mi querido caviarín, el maestro paraba la pelota como los dioses y me han dado el dato que tú también las paras, las paras como los dioses. En el Mundial de México, Chale fue una de las figuras del equipo y al lado de Azul. Y no mojen, por favor, que no hay quien planche. Ay, doctor, me han contado que su compadre, el cabezón Mifling, hacía diabluras en la cancha. Sí, mi querido caviarín, y a mí me han contado que tú también haces diabluras con el cabezón. Luego de colgar los chimpunes Roberto, que no podía vivir alejado de su gran pasión, el fútbol, se hizo director técnico y su consagración definitiva como entrenador la obtuvo el 23 de junio de 1985, cuando por las eliminatorias al Mundial de México 86 nos enfrentamos a la selección argentina de Maradona en el Estadio Nacional y con gol de Juan Carlos Oblitas ganamos 1 a 0. Aquella tarde Roberto mandó a Lucho Reina a hacerle marca personal a Maradona. Reina era la técnica, su táctica, y Reina no lo soltó hasta el baño. Alguna vez Charles Dickens dijo, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Y eso hizo el maestro Roberto Chale, hacer que gracias a su bondad y sencillez, todos se sientan grandes como él. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoja y el martillo, o de cualquier otro caviarillo, bota por tu caudillo, camotillo el tinterillo. ¡Gracias!